Y que pasa chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y vamos a continuar, estamos en Enero de 2021 como veis ahí Y hoy vamos a comenzar ya con los fichajes de invierno, vale Bueno, los fichajes de invierno, entre comillas, ya sabéis, los fichajes para la próxima temporada Tenemos 18 millones y con esto vamos a hacer bastantes cosas, espero Tenemos aquí esto de Cucurrela que ya lo rechace, vale, esto no le vamos a hacer ni caso Y vamos a entrar ya directamente al centro de traspasos y vamos a empezar aquí a fichar a los jugadores estos, eh Vamos a entrar aquí fuerte, a por los jugadores top Vamos a fichar jugadores por media, vale, y no hay mucho más que decir El mejor de todos, el primero, Young O'Black, vale, 92 de media Sé que es portero, sé que tenemos a DGA, pero si podemos traer a O'Black, ¿por qué no traer a O'Black? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podríamos acabar con DGA y O'Black juntos, en el mismo equipo ¿Es una locura? Sí, quizá, es un poco locura quizá Pero, ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no traer a O'Black? ¿Por qué no tener también a DGA? Y oye, si hace falta vender a uno de los dos, pues se vende, ¿no? Y no habría ningún problema, sacaríamos bastante beneficio con el que poder fichar jugadores en otras posiciones No le quiero poner cláusula, yo sí le quiero poner cláusula, ¿eh? Le vamos a poner una cláusula de 150 millones, por ejemplo, a Yano'Black Me parece una cláusula correcta, ¿vale? Y si acaso algún equipo quiere pagarlo, pues que lo pague Y ahora llega el problema, ¿no? El problema de los sueldos, tío Ya empezamos con los problemas, tío ¿Cuánto tiene que cobrar este jugador? Pues un 190.000, quizá Siempre cobran menos, ¿vale? Siempre cobran menos cada vez que vienen a mi equipo Vale, 190.000 Eh, ¿podría haber cobrado menos? No lo sé No lo sé, sinceramente, pero bueno, 190.000, eh, cobrado 70, son 80.000 menos Oye, creo que no está ni tan mal ¿Cuál es el valor de O'Black, para saberlo? Tiene de valor 81 millones y le hemos puesto una cláusula de 150 Creo que es una cláusula correcta, ¿vale? Vamos a seguir mirando jugadores Eh, vamos a mirar quién se siente así por valoración El siguiente es Leroy Sané 270.000 cobra ahora mismo el, 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 el Manchester City Dice ahí entre 97 y 145 Lo que tiene que cobrar Sané Discutible Discutible, la verdad Hemos gastado 1.900.000 en O'Black Vale Lo bueno es que aquí, eh, durante la negociación parece que te quitan mucho dinero Pero realmente el dinero que te quitan es, eh, la prima de contrato Vale, el resto no te lo quitan hasta la próxima temporada, ¿vale? Entonces podemos, eh, fichar bastante En principio con esos 18 millones Vale, Sanero quiere firmar 5 años Va a firmar 4 Le hemos puesto un rol de clave Le vamos a poner cláusula también a Sanero Vamos a poner cláusula también de 150 millones ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene una cláusula así alta Oye, quién sabe Eh, igual podemos venderlo Por ese precio A ver, eh, 150.000 Vale Bastante menos Prima de contrato 1.450.000 Y una prima de 2.300.000 Por 15 partidos jugados No me hace mucha gracia Pero se lo vamos a aceptar, ¿vale? Se lo vamos a aceptar Porque esos 2.000.000 Los tendríamos que pagar en la próxima temporada Cuando llegase a esos 15 partidos Así que Tampoco Hay mucho problema Vale, pues con esto Fichamos al Héroe Sané, ¿vale? Un jugador bastante, bastante interesante 90 de media 24 años Y potencia 92 Si no me equivoco Así que es una locura Leroy Sané, ¿vale? El fichaje que acabamos de hacer Vamos a por el siguiente Que va a ser en principio Mateo Kovacic Veis que hay 3 jugadores con 88 de media Martial es extremo Tenemos a Hazard Acabamos a fichar a Sané De momento vamos a esperar Y veis a Donnarumma Donnarumma tiene 21 años No lo puedo fichar gratis Para la próxima temporada Pero sí lo podría fichar Para este mercado de invierno Por 60 millones Que es su cláusula, tío Tiene una cláusula muy, muy baja Pero es que no tenemos 60 millones Si tuviésemos esos 60 millones Ficharía a Donnarumma sin pensarlo Porque veis que tiene 57 de valor 60 de cláusula es bastante bajo Pero no es posible Así que tendremos que Seguir fichando jugadores gratis Como Mateo Kovacic Vale, Mateo Kovacic es ahora mismo La opción Vamos a ir a por él 88 de media 26 años Y jugador que viene a ser titular Evidentemente Ya hemos visto que Silva ha bajado A 84 de media Hemos visto que también ha bajado Luka Modric Y Kovacic es un jugador de 26 años Es un jugador joven Es un jugador que no va a bajar De hecho Es probable que suba Vamos a ponerle cláusula también A Kovacic 120 millones Por ejemplo Vale, cláusula razonable Perfecto Y ahí tenemos el sueldo 140 mil 1 millón 400 Y una prima de 3 millones Por 20 partidos jugados Vale Ahí aparecía que nos quedaban 6 millones No nos quedan 6 millones Vale, porque aquí Nos están descontando el sueldo Nos están descontando también La prima de contrato Que no hay que pagar Hasta que no lo cumpla Evidentemente Vale Podríamos bajar de media Ya a 86 Para buscar otras posiciones Pero es que Martial Al final puede jugar también De delantero centro Entonces Vamos a fichar a Martial 88 de media Vamos a fichar a los mejores Y de momento Hemos fichado a los 3 mejores Con Martial Serán los 4 mejores Y no voy a poder fichar a los 5 Porque Donnarumma No puedo ficharlo Vale, vamos a ver Que se cuenta por aquí Anthony Martial ¿Importante? ¿Me lo vas a aceptar? No, no me va a aceptar Importante Pues nada Roll de clave Si después se queja Que se queje Relevancia clave para Martial Vamos a ponerle 5 años 3 Vale, acabará en 4 Vamos a seguir Con una cláusula de rescisión Vamos a poner 120 millones también No sé No me estoy llegando Por el valor ni nada Porque aquí no te ponen el valor Y no me estoy fijando Antes de entrar a negociar Así que nada Cláusula de 120 millones Y fuera Vale, 150.000 1.350.000 Y una prima De 2 millones Si marca 10 goles Pues aceptamos No creo que cumpla esa condición Y no creo que cumpla esa condición Por la simple razón De que Martial en principio Será suplente Así que Es complicado que marque 10 goles No creo que era 10 o 15 vale No lo sé Es un poco complicado O al menos eso creo Donnarumma Como he dicho antes Es un jugador que no podemos fichar Así que no No hay mucho más que ver Y nos vamos con los siguientes Media 86 Entramos ya Media 86 Donde hay 6 jugadores Tenemos a Tobin Tenemos a Robert Son Tenemos a Sergio Agobero Y tenemos a Julian Brand A ver Nos conviene Tobin Porque es extremo derecho Aunque Julian Brand Puede jugar en la derecha Entonces es buena opción Vamos a por Julian Brand Porque es más joven Porque también puede jugar en la derecha Y ya está No hay mucho más que Que comentar Con estos fichajes Se nos quedarían Los 4 extremos Con Hazard Sané Brand Y Martial Ojo al nivel Vale Ojo al nivel De la plantilla Que vamos a tener La próxima temporada Pero es que Necesitamos una plantilla Si vale Estamos hablando De que la próxima temporada Vamos a estar en Primera división Si no hay nada raro Y estamos hablando De que en primera división Están los mejores equipos del mundo Tío Tenemos que tener Un equipo Muy potente Vamos con cláusula De 100 millones ahora Por ejemplo Vale Y la cláusula A ver Me sirve Por si algún equipo Quiere fichar a uno de estos jugadores Que se lo pueda llevar Vale Pero también me sirve Para tener que pagarle menos 70.000 yo creo que va bien ¿No? Vale 70.000 va bien Y Julian Brand Otro fichaje más Estamos haciendo Muy buenos fichajes Y vamos a continuar Vale Vamos a continuar Esto no para aquí Vamos con el siguiente Y sinceramente No sé por quién tirarme Porque Agüero Agüero puede ser interesante No tenemos A ver De delanteros ahora mismo Danny Williams Ya ha pillado un buen nivel Ya tiene 86 y media Está bastante bien Después por detrás Viene Alexander Con 81 Con lateral izquierdo Tenemos a Grimaldo Pero podríamos fichar También a Robertson Venga Vamos a por Robertson Y así se nos quedaría El lateral izquierdo Con Grimaldo y Robertson Dos de los mejores Laterales del mundo Y Cucurela Bueno Cucurela Buscaría su camino En otro equipo Vamos a ponerle Roll de importante A ver si cuela Sí Cuela Pues perfecto No creo que podamos Fichar Muchos jugadores Bueno No sé si llevamos ya 6 o 7 jugadores Pero va a haber un momento En el que no vamos a poder Fichar más Porque no tenemos Presupuesto infinito ¿Vale? Teníamos 18 millones Y con eso nos va a llegar Pues para lo que nos va a llegar No nos va a llegar Para demasiado Vamos a ponerle Cláusula de 100 millones No quiere cláusula De 100 millones No sé por qué Pero me lo voy a venir Vamos a ponerle 80 80 millones Cláusula para Robertson Correcto Vamos a pagar Pero no me dejéis a mí Tío Que yo no sé cuánto poner Voy a poner Voy a poner 90 mil Es que no sé cuánto poner Tío Vale Me la estoy jugando Sin tener ni idea Y de momento Está saliendo bien ¿Vale? Cosa que agradezco bastante De hecho estoy para hacer Un guardado Voy a hacer un guardado O algo tío Porque Estoy viendo que en alguna de estas Me va a rechazar un jugador Y no me apetece Vamos a guardar la partida ¿Vale? Superliga definitiva Guardamos Y seguimos negociando Llevamos ya casi 10 minutos de vídeo Lo sé Pero bueno No sé Dejadme en comentarios Si queréis ver esto O si preferís que yo haga esto Fuera de cámaras Yo creo que es interesante Ver como negocio Pero No sé Tenéis vosotros ahí La opción A mí no me importa Hacer esto fuera de cámara Vaya Alguna vez lo he hecho Tobán Es el siguiente fichaje ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Podríamos fichar a Güero Pero es que Güero al final 32 años Vamos a ficharlo ahora ¿Vale? Pero Vamos a ir primero por Tobán Y vamos a ir viendo Cómo estamos en presupuesto Tobán ¿Qué hacemos contigo? Con relevancia Importante Me va a pedir clave Ah pues no Pues ha aceptado importante Pues gracias Gracias porque Tantos jugadores con rol clave Habría sido un problema Vale Comentaba antes Que los cuatro extremos Van a ser Brandt, Martialt Sané y Hazard Pero es que también viene Tobán Es que también viene Tobán No sé Ya veremos cómo empañamos esto ¿Vale? La próxima temporada Supongo que Meteremos algún intercambio Para Fitar jugadores En otra posición O algo Y a ver Porque este cobra Menos de 100.000 60.000 Yo creo que es correcto Es correcto Incluso menos Incluso menos Pero no quería arriesgar tanto Tobán Que también viene el equipo ¿Vale? Vamos a seguir fichando No, no, no Quieto Vale, ya la he liado Sí, la he liado un poco A ver Vamos a ordenar por media Vale, así Bueno, como veis Estamos fichando Todos los mejores en valoración Menos a Naruma Que bueno, acaba contrato Pero es que No es No tiene 23 años Así que no puedo traerlo Vamos a por el siguiente El siguiente es Agüero Y yo creo que con Agüero Vamos a hacer ya una pausa ¿Vale? Creo que vamos a fichar Agüero Y vamos a hacer una pausa Primero Porque no nos queda mucho presupuesto Y segundo Porque creo que ya Hemos estado bastante tiempo negociando ¿Vale? Y al final Si algún equipo Intenta contactar Con alguno de los Que están en el centro de traspasos Me van a avisar Así que no No habría ningún problema No vamos a perder ningún jugador ¿Vale? Por así decirlo Vale, vamos a firmarle 3 años Tiene 32 Vamos a firmar hasta los 35 A ver, Agüero seguramente es un jugador Que yo intente vender de alguna forma Voy a ponerle 80 millones en cláusula Y no 100 Porque tiene 32 años Y va a bajar su valor Vale Ya empiezan los problemas ¿Veis? Realmente Yo tengo para fichar a este jugador Pero No tengo el dinero ahora Pero es que realmente Cuando sales de aquí De la negociación Este dinero No te lo quitan Cosas de EA Tío Cosas de EA EA hace cosas raras Tío Hace cosas muy raras No, a ver, a ver No me toques esto Quítame la bonificación Vale, incluso sin bonificación No me llega Hostias No he contado nada con esto No he contado nada con esto A ver, esto sí Si me llega, ¿no? Vale, esto sí Si me llega Vamos a ofrecerlo La cosa es lo que digo A mí el sueldo De este jugador No me lo cobran ahora Pero tengo que tener dinero Ahora para pagarlo ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido No tiene ningún sentido Pero así funciona Así funciona la cosa Podemos pagar 125 Eso es lo que podemos pagar 125 y un millón 100 Por favor, Agüero Por favor, Agüero Tío Tienes que aceptar esto Que no me llega Joder No me llega, tío No nos llega, tío No nos llega Un millón 80 A ver, ¿cuánto se quedan? 126 126 200, tío Vamos a dejarle aquí Todo lo que podamos, tío Agüero, de verdad Que no puedo pagarte más Agüero, de verdad Que me encantaría Que me encantaría Pero que no puedo No podemos pagarle a Agüero, tío Por nada, tío Nos falta nada Voy a dejarlo esto así Vale, esto es Lo que nos pone el juego No puedo No puedo, tío Vamos a... No sé Supongo que en algún momento Va a rechazar o va a aceptar No sé Vamos a seguir poniendo lo mismo 125 1.100.000 Necesita tiempo No voy a hacer nada, ¿vale? No voy a hacer nada Porque no tenemos dinero para pagarlo Y si rechaza Da igual Da igual si rechaza Porque es que ahora mismo No tenemos dinero para pagar Ese traspaso ¿Tenemos algún jugador transferible Con el que poder sacar dinero Para fichar a Agüero? Esto sería interesante de ver Sí, sí que tenemos jugadores transferibles Vale, creo que vamos a poder fichar a Agüero Si vendemos a alguno de esos jugadores Y... Y nada, pues nos toca esperar Nos toca esperar, ¿vale? Tenemos partido contra el Atalanta Tenemos partido de Liga Ya veis que en Liga estamos bastante bien Tenemos 12 puntos de ventaja Ahora mismo Y nos enfrentamos al Atalanta Vamos con los titulares Sí, es un partido del fin de semana No hay ningún problema Vamos con nuestro equipo titular Y a por el Atalanta Bueno, pues hemos fichado bien, ¿vale? Hemos fichado bien Y yo creo que hay una gran diferencia Entre los fichajes de la pasada temporada Y de esta Y es que los fichajes de la pasada temporada Pues son fichajes de jugadores ya Avanzados en edad Jugadores veteranos, ¿no? Jugadores tipo Ramos Modric Silva Eh... Supongo algún suplente más por ahí Habrá cuadrado, por ejemplo Son jugadores ya experimentados Pero para esta temporada Para la nueva temporada Para la cuarta Vale, que todavía queda para llegar a la cuarta Pero cuando llegue la cuarta Vendrán jugadores más jóvenes, tío Más jóvenes con buen potencial Y que nos van a servir muchísimo Hemos ganado el partido de Atalanta Fuera de casa con un gol de Hazard Se ha lesionado de gravedad de Gea No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso Ha salido esta cosa Que ahora mismo es el segundo portero Y vamos a ver el tiempo de lesión de Gea Tres días, vale Sin problema Sin problema, ¿vale? Tres días de lesión para Gea No es ningún problema Aquí tenemos entrenamiento A ver A ver a quién colocamos aquí Tenemos a este 65 de media A ver, uno del primer equipo Que sea interesante El Olivera Este, ¿qué? El Olivera este Tiene pinta de ser bastante malo Sí, no No tiene pinta de tener Un buen potencial O sí No lo tengo claro No tengo claro Que potencial tiene Vamos a entrenarlo Es que lo tengo aquí apuntado Tengo apuntados A los que tienen mal potencial Pero a Olivera No lo tengo apuntado Que potencial tiene Igual tiene buen potencial Vamos a subirlo a 60 Vale, no perdemos nada Lo subimos a 60 Si vemos que es bueno A ver, podría Podría fijarme Si está accedible o no Vale Agüero 135.000 1.150.000 De prima No puedo aceptar Igual nos conviene Rechazar Para que Para tenerlo Preparado Cuanto antes Es decir Para que pase La semana de rechazo Cuanto antes Porque Sabéis lo que pasa, ¿no? Si yo espero Vale, igual pasan Tres días Y después tienen que pasar Otros siete días Para que vuelva a negociar Con él Es decir Diez días Si yo cojo ahora mismo Y rechazo esto Solo tienen que pasar siete Y no diez Vale, eso es a lo que me refiero Esta oferta En espera ¿Cuánto puede estar? Tres, cuatro días Pues a esos tres, cuatro días Habría que sumarle Otros siete Desde el momento En el que se rechaza Para volver a negociar Con este jugador Si yo ahora rechazo Directamente Solo tienen que pasar siete Vale, así que Es mejor que rechacemos Ahora directamente No tengo para pagarlo Y ya está Y vamos a esperar A ver si vendemos A algún jugador Y podemos hacer algo Hay interés por Socrates Vale, vamos a echar un ojo Porque Socrates Puede ser interesante No lo sé Hay interés por Benatia Vale, a ver Hay interés por Benatia Y por Socrates Vale, vamos a echar un ojo Simplemente vamos a echar un ojo Vale, vamos a ver que Si nos puede llegar a interesar Alguno de estos dos jugadores Aunque ya os digo Que Socrates y Benatia Son jugadores ya Veteranos Es lo que estábamos hablando Un poco antes A ver, jugadores veteranos ¿Dónde estáis? Benatia 83 y media 33 años Ah, ya ha firmado Un precontrato Joder, tío Si no me han dado Ni tiempo De hacer nada Pues nada Benatia ya ha descartado Y Socrates Negociando con la Juve 83 y media 32 años Mira, paso Paso, vale Quizá nos podría venir bien Pero, no sé Creo que no No hay ninguna prisa Podemos fichar a Pavard Por ejemplo Pavard es un jugador Pone ahí que El equipo no venderá a jugador Pero acaba con trato Así que lo puedo traer gratis Y ya me diré la diferencia Entre Pavard y Benatia O Socrates Misma media Y mucha menos edad Así que nada Benatia y Socrates Los vamos descartando ya Y seguimos Intentando ahorrar un poco Para llegar a huevo Vale, la idea ahora mismo Es fichar a huevo Tenemos aquí partido Contra el Besiktas En casa Vamos a Jugar con el equipo titular Supongo Hoy en principio No va a haber partido El calendario De Sporch A ver A ver A ver A ver ¿Qué haces, eh? ¿Pero cómo? Pero vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Pero cómo le pones Un partido el viernes Y otro partido Y otro partido el sábado? ¿Qué haces? ¿Qué le pasa a este juego, tío? ¿Pero qué? ¿Pero qué le pasa a este juego? Pero vamos a ver A Sports ¿Qué estás haciendo? A Sports ¿Qué estás haciendo? Quítame el partido este De Champions League De aquí Quítame el partido este Contra el Ajax De aquí, por favor ¿Qué estás haciendo? No sé No sé Que estoy ahora mismo Que no sé No No sé ¿Se puede saber Qué es esto? Estoy flipando Estoy flipando Vamos con los suplentes, eh A ver Se me ocurre Ir con suplentes Contra Besiktas Sacar a los titulares Contra el Eibar Y que los suplentes Jueguen contra el Stuttgart Y de nuevo los titulares Contra el Ajax Y ya contra la Valencia Y el Benfica Ya veremos qué hacemos Pero Pero no entiendo No entiendo De verdad ¿Qué le pasa a este juego, tío? ¿Quién hace los calendarios En el juego, tío? De verdad ¿Quién hace los calendarios El juego, tío? ¿Por qué? ¿Por qué tengo un partido El viernes Y otro partido El sábado? ¿Cómo voy a tener Dos partidos en dos días, tío? ¿A qué jugamos? No No sé No sé No entiendo nada Ha marcado Denis Suárez Empata Jalcín Este partido Con el equipo titular Era una victoria Y si no hubiese habido Este problema Era con el equipo titular Veremos con los suplentes De momento Empate a uno Márcale Santer Venga Gracias Joder Nos llevamos la victoria Por lo menos, tío Con los suplentes Es que no sé, tío Estoy flipando En serio Estoy flipando Mucho ¿Quién hace los calendarios, tío? De verdad En serio ¿Quién hace los calendarios? ¿Por qué tenemos Dos partidos en dos días? ¿Por qué tenemos Dos partidos en dos días? ¿Por qué tenemos Un partido el viernes Y otro el sábado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo, tío En serio No entiendo No entiendo Eh... Sacamos 15 puntos A Alberto, eh Le estamos metiendo Una ventaja Bastante interesante Le estamos metiendo Una ventaja Bastante interesante A Alberto, eh Me gusta eso Me gusta bastante Y ahora vamos Con los titulares Contra el Ibar Este partido En principio Lo iban a jugar Los suplentes Mira, al final El de antes Íbamos a jugar con titulares Y hemos jugado con suplentes Y hemos ganado Ha salido bien ¿Saldrá bien este? No lo sé Es fuera Es fuera Es más complicado, vale Fuera ni con titulares Ni con suplentes Ni con nada Nos aseguramos Una victoria Pero mal que Silva Oye, no sé si ganaremos Pero... Oye, pues igual si ganamos Igual si ganamos Con ese gol de Silva El gol de Penal Ya lo deja hacer Oye, que igual El partido este de mierda No va a salir bien y todo, eh Evidentemente Yo creo que nos van a echar De la copa Pero... Pero... Mira, para meterme los partidos Como me los están metiendo Que me echen de la copa De verdad Hazard ha marcado el tercero 0-3 al Eibar, eh ¿Qué liga estamos haciendo, por favor, eh? ¿Qué liga estamos haciendo? Es que es brutal Un mensaje ¿Qué pasa? Oferta de cesión por Lino Olivera Vale, este es el jugador Que estamos entrenando Supongo que si yo Lo he puesto cedible Es porque jugador malo no es Vamos a... Hacer el bug No, creo que el bug Solo funcionaba con jugadores Es más de 60 de media, ¿no? Creo... Creo que era... Que era algo así Informe sobre Marco Ross Bueno, vamos a seguir llegando Informes sobre jugadores Que están ahora mismo En el centro de traspasos, eh Lino Olivera Que no se va Informe sobre Beretú Mejer, Diogo J Ibernaser Marco Ross Y una oferta por Brahim La oferta por Brahim Si me la mandas en febrero Te la acepto Pero ahora mismo no Os explico Si me la mandas en febrero La acepto ¿Por qué? Porque si la acepto en febrero El jugador se va ya La próxima temporada Pero yo no puedo dejar Que Brahim se vaya ahora mismo Si Brahim es el extremo derecho titular No, no, no puedo dejar Que se vaya Pero como digo A partir de febrero Voy a empezar a aceptar Ofertas por jugadores Que... Con los que no voy a contar La próxima temporada Véase Kukurela Véase esta cosa Véase... Brahim Y sinceramente creo que Tampoco podemos vender mucho más Porque el resto son recién llegados Así que... Bueno Pues esos dos, tres jugadores Que... Que vamos a vender seguro Podemos empezar a aceptar ofertas A partir de... A partir de febrero Tenemos el partido de copa Contra Stuttgart fuera Sé que llevamos ya más de 20 minutos Yo creo que vamos a hacer el episodio Un poco más largo Por eso de que no hay partido ¿Vale? Para compensaros de alguna forma Y vamos a ver Contra Stuttgart Es que no entiendo La verdad Si me está a Stuttgart ¿Qué me eche? Es que no entiendo El calendario que me han puesto aquí Es que normalmente Cuando hay FA Cup Te quitan el partido Del fin de semana Para meterte el de FA Cup De hecho eso es lo que hicieron Con el Ajax En la primera ronda O la ronda anterior Pero no sé por qué No lo han hecho aquí Empate a uno Marca Alex Hunter Madre mía Alex Hunter Hombre pues mira Ganamos con los suplentes Al Stuttgart Y Alex Hunter Que falló en un penalti En el 89 Podría haberlo metido Para sentenciar La verdad Pero bueno Marcado el gol Que nos ha dado el pase 1-2 Estamos en la siguiente ronda De FA Cup No sé Yo no puedo hacer más ¿Vale? Yo no puedo hacer más Tío No sé dónde nos van a meter El siguiente partido De FA Cup Ya lo veremos Y aquí tenemos ahora mismo A Corona A ver Corona ¿Dónde está Corona? ¿Qué media tiene? Me interesa Corona ¿Dónde está Corona? Tiene que estar arriba ¿Dónde está Corona tío? ¿Me lo ha pasado? Igual no lo sé Corona, Corona, Corona Corona Mira 83 de media 28 años Podría haber sido interesante Pero vamos a seguir Guardando el presupuesto Para bueno tío Vamos a seguir guardando Presupuesto para bueno No vais a comprar La Corona con bueno Como comprenderéis Vale Pues ha pasado el partido De FA Cup Contra Stuttgart Y al día siguiente Partido contra el Ajax Y ya con este Sí que vamos a dejar El episodio de hoy Vamos con el equipo titular Y vamos a ver Si sumamos otra victoria más Estamos haciendo Una temporada Impresionante Es que vamos a ser campeones Pero Pero es que sobradísimos Vamos Tiene que haber Una catástrofe Para que quedemos fuera Y ojo a la FA Cup Ojo a la FA Cup Que creo que hemos avanzado Dos rondas Fuera de casa Creo que hemos avanzado Dos rondas en la FA Cup Fuera de casa Si no me equivoco Ojo a la FA Cup Porque estamos ahí Estamos ahí Tienen que tenernos en cuenta Ha marcado Danny Williams Fekir ha hecho un doblete Nos da la victoria 3 a 1 Y con 29 partidos Con este Creo que son Tenemos 70 y 70 y muchos puntos 77 puntos A 20 del Everton Tiene un partido menos El Everton Sí Pero son 20 puntos Aunque gane Son 17 los que vamos a sacar Aunque gane el Everton Vamos a sacar 17 puntos Ojo porque estamos Haciendo una temporada Muy muy buena Y Tenemos a rivales La FA Cup Supongo No porque se tendrá Que jugar el replay Y todas esas mierdas A ver vamos a mirar Que equipos quedan Es que hay muchos Bueno hay muchos donde mirar Pero queda Real Celta Tottenham Ahí tiene que haber Replay Leicester Todavía queda el Barça Todavía queda el City Queda el Arsenal Queda el Milan Todavía Estamos mirando así Equipos potentes Queda el Bayern Y por aquí quedan partidos Por jugar todavía Atlético por ejemplo Se puede clasificar El Manchester United El Valencia Quedan algunos Equipos importantes Por jugar aún Quedan equipos importantes Todavía la competición Como el Barça Como el City Como el Bayern Pero estamos ahí Oye estamos ahí En la FA Cup En Liga 20 puntos De ventaja Con Everton Pero que mejor No podíamos estar Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks ¡Adiós! ¡Adiós!